muy buenas noches espero que me estén pasando bien en este momento acabo de descubrir algo algo que siempre me ha estado pasando las veces que yo ingresaba a youtube y pues bueno me reproducían los vídeos como lo van a ver en este momento yo ingreso y automáticamente el vídeo se reproduce eso lo llaman fix fix bueno recién lo acabo de descubrir si me voy bajando más abajo hay un vídeo de axel rose el mismo también se va a reproducir automáticamente y que ocasiona esto de que si es que yo estoy en la calle y estoy con mis megas me va a consumir los megas me va a consumir los datos del celular y pues bueno esto no es bueno porque tal vez esta reproducción como son vídeos pues si tienes pocos megas al querer ingresar a ver tu tu página o querer ver este no sé la reproducción de tus vídeos y todas esas cositas todos los vídeos que quieras ver se te van se van a reproducir automáticamente y van a ocasionar que se consuman tus megas entonces para esto qué es lo que se ha hecho yo he tenido que descubrirlo de alguna manera ingresando mire ahí se vuelve a reproducir el vídeo automáticamente de sabatón una excelente banda de heavy power entonces para que ya no ocurra esto tienen que ingresar en la parte superior derecha donde está su página en la parte superior derecha ahí van a hacer clic luego se van a tu canal luego en la parte superior derecha en los tres puntitos hacen clic ahí se van a configuración luego a general en general se van al punto número 4 donde dice reproducción en los fix y ahí tienen tres opciones siempre activa solo con wifi y desactivar esta reproducción automática de los fix le hacen clic en desactivar para que ya no se vuelvan a reproducir automáticamente estos vídeos o esos fix porque sinceramente te consumen mega una vez hecho eso vuelven de nuevo a su página principal y ya podrán evidenciar de que efectivamente los vídeos ya no se les van a reproducir miren ahí tenemos el de sabatón nuevamente se mantiene estático ya no se produce porque hemos desactivado esta opción vamos al de axel rose y también se mantiene estático no ya no se va ya no se reproduce así que esto va a ocasionar que se le consuman sus megas que se le consuma sus megas a menos que ustedes quieran activarlos pero solamente lo pueden activar cuando te mandan cuando tengan wifi en su casa eso sería todo espero que les haya ayudado de mucho que tengan buena noche